En lo de María no par, la noche llega a bailar Y se vuelve guitarrero el vino coplero después de penar Y se vuelve guitarrero el vino coplero después de penar Sonoros bombos del sol derraman el carnaval Enharinando la tierra mueve su pañuelo la luna de sal Enharinando la tierra mueve su pañuelo la luna de sal Si algún día por Santiago vas, llega a pie a lo de María no par Que hay un bombo, una guitarra y unas ganas locas de querer cantar Que hay un bombo, una guitarra y unas ganas locas de querer cantar Verás el día volver por las brasas del ají Galopando en su caballo, trepar por el llanto que silba el Crespín Galopando en su caballo, trepar por el llanto que silba el Crespín A lojas del tiempo azul, las vidas las te traerán Esas que guardan olvido y se vuelven zamba de tanto penar Esas que guardan olvido y se vuelven zamba de tanto penar Si algún día por Santiago vas, llega a pie a lo de María no par Que hay un bombo, una guitarra y unas ganas locas de querer cantar Que hay un bombo, una guitarra y unas ganas locas de querer cantar Que hay un bombo, una guitarra y unas ganas locas de querer cantar